¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio digital en formato Full H. ¡Bolito! ¡El aplauso fuerte es para ella, su señor! ¡Bolito! 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 Lo pavaro mi soledad, la felicidad Es un señor que se ha vuelto realidad Es flor comootra y copia Cuando esto aroma vuelce a la mente, amor Ayye... Del timber y es el party bonita para la tienda que se escucha y ahora que sí si es una cosa tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar sabes una cosa no encuentro las palabras ni ver su ritmo brosa quizás con una rosa te lo pueda decir sabes una cosa no sé desde cuándo llegase de repente mi corazón se puso a cantar te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa y la vida que no te ha de dar gracias a cielo por haberte conocido por haberte conocido de gracias a cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí lo bonito que sentí cuando te conocí sabes, sabes una cosa que yo te quiero que dejas sentir de poder si estás lejos sabes una cosa sabes una cosa y ese perdón es para los muchachos de María Chico Escucho bueno Pablo llegó el golpe unas palabritas mi hija mi familia y quiero que sepan que en nombre de Dios y la Santísima Virgen que nos tienen aquí con vida porque sin vida y salud no somos nada y tenemos que apreciar cada instante cada segundo de nuestras vidas por tener ese don de vivir la vida de apreciar momentos hermosos como los de hoy y que siempre tenemos que levantarnos con el pie derecho o la mano derecha de darle gracias a Dios por compartir y disfrutar de una vida porque hoy lo que tenemos es mucho y hay personas que no tienen nada gracias bueno y la siguiente canción es especialmente para que apages tus venitas María y pidas tus 15 deseos con esto que dice que en este día vivirás deprisa estrenarás tu cobertura con esto y temprarás al que sentir un beso y bailarás con ese chico que te miraba y empezarás a descubrir la vida quince primos de décadas 15 primos va a la vida Y una vida entera por vivir, quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas me harán feliz, quince primaveras, quince flores nuevas, Y una vida entera por vivir, quince primaveras tienes que cumplir, quince primaveras tienes que cumplir. Vete ese fuerte aplauso para ella que se escuche. Hoy es un lindo día, fecha especial para ti, cumples 15 años, mi niña, que los cumples muy feliz. Solo te pido, mi niña, que no olvides tu niñez, y tampoco a tus papitos, los que te vieron crecer. Hace 15 años, mi niña, nos alegraste al nacer, hoy nos alegras a todos, que empiezas a ser mujer. Dejas atrás tantas cosas, tus huevos y tu niñez, pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer. ¿Quién eres? Aplausos, bien bonitos, sí señor. Bueno, hay una parejita que me la invita a bailar, ¿quién me la va a invitar a bailar? Una parejita, una parejita que me la invita a bailar. El papito, un amigo, el primo, el tío, el abuelo. ¿Quién me la va a invitar a bailar? Bailando, bailando. Bailando, bailando. Bailando, bailando. Celebre tu señor, es tu gozo, es el día de tu sueño, es el día de tu sueño, es el día de tu sueño. Bailando, bailando. Bailando. Abuela, bailando. y el granito lindo se escucha el granito lindo canté de chico como así que Chabela, familia Daniela, ¿cierto? vamos a decir eso bien fuerte que se escucha al mismo tiempo ¿y eso qué dice? ¡ay! bueno ya dice que Chabela todo ahí otra vez, familia otra oportunidad ¿y eso qué dice? ¡ay! ¡sí señor! y a saber que no me quiero si a ver que no me quiero ¡ay! ¡ay! Daniela, Daniela, Daniela yo soy hombre que no me quiero vamos a comenzar un momentito el baile vamos a comenzar un momentito el baile vamos a comenzar un momentito el baile eso que dice un, dos, tres ¡ay! ¡ay! un, dos, tres ¡ay! chicos y el baile de perro que no baile en lado que no baile en how que no baile en hook ¿quiénarian damn que no baile en pedro que no baile en helado que no baile en en hook ¡Vamos! 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 Daniela, necesito Cuatro chicas Cuatro chicas por favor Todas esas cuatro chicas que quieran bailar con el manejo Por favor, las que tú quieras Rimas, amigas, tías, lo que quieras La Hip prise ¡Ay! ¿Qué se va? ¿Qué se va, qué se va, la vida? ¿Qué se va, qué se va, el amor? ¿Qué se va, qué se va, su venta? La vida, su cinta decía, Tena nunca fue afuera Muchas gracias, compañero Camilo. Eso que dice... Ay, no, pa, no. Daniela, mira, tienes uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Con quién quisieras bailar tú? ¿Dónde? ¿Qué? Vamos, con los cinco no se puede. Uno solo. Comino. La temática de hacer detrás del maniche, por favor. El que ustedes quieran. Por favor. Detrás del maniche. Detrás del maniche. Detrás del maniche. Cambiando. Eso. Debes agarrar la cintura, por favor. Eso que dice... Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Debes agarrar la cintura. Nada, interés, pequeñones. No es más altos, no es más altos, no es más altos. Uno, dos, tres, cuatro. No, no. ¡No, tres, cuatro! ¡Vamos, con los cinco no se puede. ¡No, tres, cuatro! ¡No, tonto con los seis, cuatro y cinco! y el balde de perro, quiero bailar el lado, quiero bailar el lado y el fin de día se me noten, yo me vuelvo y me despierto, yo lleno se contemplo y te digo que terminamos con ese que dice el aplauso fuerte para ustedes un pequeño talle para ti de parte de tu familia y de mariachi ya para terminar ¿dónde están Tatiana y Teresa? que pasen por favor un momento aquí con la cumpleaños y me acompañan con esas cabritas ahí al pie en la cumpleaños que quieran por favor esas panoces y que api ver de tuyo, api ver de tuyo api ver de tuyo, api ver de tuyo api ver de tuyo, api ver de tuyo y que los cumplan feliz y que los vuelto a cumplir Y que lo sigas cumpliendo hasta el año 10 Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios se regaló y como dice Que Dios se regaló Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios se regaló y vítalo Y la familia, la familia Que Dios se regaló y vítalo Hoy que estás cumpliendo la cara de choc Hoy que estás cumpliendo años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios se regaló y vítalo Hoy que estás cumpliendo años Y que nos cuida que eres muy linda E que te llamamos a niños Y que nos cuida que eres muy feliz Te llamamos a niños Con nuestras amistades llegamos aquí A compartir esta gratitud Todavía que te llevo y vítalo Todavía que te llevo y vítalo Todavía que te llevo y vítalo Todavía que меньше nos cuida Un abrazo muy bonito para las cumpleañeras de esta noche, de esta manera se despierta y no olviden seguirnos en todas las redes sociales, ¿cómo han hecho? Muy bien, primera clase, venimos a ver, hasta una próxima oportunidad, chao, chao. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase en Facebook, en YouTube y en Instagram. Venimos a cantar, queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Mariachi primera clase, te invita a disfrutar. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Mariachi primera clase, te invita a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!